hola mi gente linda de youtube en esta mañana quiero hacerles aquí una sopita de bagre miren un amigo me regaló este bagre johnny joy un saludo para ti me dijiste que te saludara te estoy saludando en esta mañana verdad gracias por este bagre vean amigos quienes se acuerdan del bagre vean aquí está miren esta es la cabeza miren yo ya lo partí verdad y aquí está el tronco hice tres pedazos verdad para esta sopita voy a ocupar amigos aquí tengo el ajo dos papas voy a ponerle un poquito de apio dos papas pero como les había dicho tengo cebolla tengo tomate tengo chile verde y un pedazo de zanahoria verdad ya aquí ya tengo el agua tengo el agua aquí voy a poner aquí el el bagre miren el otro pedazo de bagre estos pescados es bien carnudo bien carnudo verdad tiene bastante vitamina verdad voy a ponerle el ajo miren aquí lo tengo ya machacadito lo voy a picar para que despida verdad él el aroma y el sabor en la sopa este se le pone bastante ajo porque decía mi abuelita que este pescado es helado verdad yo no sé y así comentaba cuando mis tíos le llevaban para hacer la sopita este así es que acá lo estoy poniendo verdad voy a preparar aquí las las papitas pero primero le voy a poner la cebolla un pedacito de cebolla para que nos quede deliciosa lo voy a poner todo revuelto amigos todo rapidito porque el bagre es muy blandito rapidito está al primero el borde de mi abuelita se le apague el fuego porque el bagre es demasiado blandito pedacito de chile miren vamos a ponerle un pedacito de chile nada más verdad solo la mitad igual lo vamos a picar bien por qué igual verdad como nos hace daño el condimento los sabrosedores solo con salita amigo porque no se puede no hace daño le ponemos todo revueltito ahí vamos a picar el tomate también yo me acuerdo amigos que cuando yo iba creciendo mi abuelita no picaba mi abuelita con la mano destripaba los tomates destripaba todo y decía ella que quedaba la comida más rica porque las abuelitas así era ella bien práctica verdad entonces este pero hoy hoy uno lo pica dice lo voy a picar y lo voy a partir verdad en las tablitas las tablitas tenemos verdad y antes ya sólo deshacían con la mano y quedaban las comidas ricas dios cuartes nos chupamos los dedos los nietos comiendo con las cositas que nos haría la abuela rico ahí ya tiene verdad vamos a ponerle un poquito de juego lento para que vaya cociéndose ya de ahí voy a también a ponerle también el cilantro un pedacito nada más la vamos a poner igual bien picadito vamos aquí a darle una lavada bien lavado está pero aquí tiene un poquito todavía les cuento que ese vecino me dice rosa y que le gusta el bagre claro que sí le digo yo le traigo uno para que haga una sopita mañana como no le digo yo entonces aquí estamos haciendo la sopita aquí verdad del bagre delicioso a mí me encanta el pescado amigos lo que es pescado camarones todo me encanta miren nos va a quedar pero rica esta sopa ahí está miren voy a preparar la zanahoria que nos hace falta sólo vamos a poner un pedacito la zanahoria está fresquecita vamos a picarla vamos a tratar de sacar los pedacitos más delgaditos que se pueda porque como les digo va el bagre está bien rápido no le vamos a poner mucho amigos porque decía mi abuelita que cuando uno le pone bastante zanahoria a las sopas la zanahoria la zanahoria hace dulce de las cosas no sé creo que con él no va a estar otros pedacitos más miren sólo para que le dé el colorcito ahí las papitas también sólo dos no se hace mucho también porque eso es sólo para Allison y yo y Samael un poquito cada uno rico verdad y si también se le ponen poquito agua porque nos queda más concentrada la la sopita estas cascaritas de papa amigos no las boten si tienen plantitas escárbenle un poquito la tierra y las enteran ahí es abono para ellos verdad no los botemos echemos de nuestras plantas ahí como la papa es blandita la podemos partir un poco más gruesa y y y y y y y a esperar que ya herpa verdad echamos el poquito de sal vamos a vamos a un poquito de sal un aproximado así miren de salita ve media cucharadita también amigos le voy a poner para que ustedes vean aquí un poquito de comino un poquito de comino verdad vamos a esperar que hierva verdad vamos a ver si le falta más sal pues le ponemos y si no pues verdad luego les muestro mis cuando ya vaya terminando el proceso aquí de la de la sopita verdad espero nos quede delicioso esta sopita verdad como todo lo que rocijo ya hace bueno amigos les muestro después para que nos despidamos verdad ya va a estar amigos después continuamos amigos fíjense que me acaban de traer aquí el amigo que les dije que me patrocinó los el bagre me acabé de traer hojitas de mora miren para que le ponga la sopita y me trajo también chipilín amigos vean aquí va el chipilín vean miren que bendición así es que esta sopa nos va a quedar poder como decimos acá vean que rico vean cuantos de ustedes se acuerdan cuando sus mamás sus abuelas les hacían una sopita de bagre así con monte miren miren solo esperamos que hierva como es amigos que hierva o que hierva como es yo creo que es que hierva verdad vamos a seguir esperando que se coza el bagre para poderlo disfrutar vean amigos ya esta hirviendo vamos a ver como esta el el bagre amigos vamos a ver miren miren aquí esta ve miren miren ya casi ve el otro pedazo ve vamos a ver como están las papitas están duritas todavía falta pero de sabor vamos a ver para no me queme ay amigos esta arrecho esta rico esta rico el sabor se sienten los sabores de las hierbas que le pusimos del montecito mmm esta delicioso como dice un yerno que tengo esta pegadora dice el ven vamos a dejar otro poquito mas amigos que agarre el saborcito ahí que se coza el bagre para almorzar amigos vean ya termino la sopa acá esta voy a servirme mi plato amigos apagarle el fuego miren nos quedo verdecita verdad por todo lo que le pusimos miren amigos me voy a comer esta parte del bagre porque a mi me encanta vean como lo saque vean la zanahoria papapa todo acá ay no le puedo dar vuelta amigo así va a quedar vean miren esta sopita esta poder como dicen verdad esta pero deliciosísima nos quedo verdecita con el sabor que yo le quería dar estilo natural sin consomé otro pedacito de zanahoria de papita ahí miren aquí le queda el de el de Allison y el de Samael verdad aquí están los dos pedazos aquí están vean aquí vamos a servirlo tenemos nuestra cuchara para poder disfrutarlo está bien caliente amigos como pueden ver ahí este este estamos este terminando verdad ya nuestro sopa de bagre que le quise presentar yo a ustedes quiero dar vuelta para que ustedes vean que es el bagre ahí está ahí está vean miren la rica sopa de bagre amigos este este acá voy a a ver si lo puedo probar verdad acá me siento en mi silla vamos a se me dio olvidado amigos lo más principal las tortillitas vean ve salvadoreñas ve ricas aquí voy a buscar amigos un pedacito de limón también verdad para poder disfrutarla acá acá amigos tengo un limón miren que casi ya no hay para acá está uno voy a ponerle a mi sopa verdad para disfrutarla acá acá está unas dos gotas tiene pero ya me le dio el sabor verdad aquí quiero enviar otros saludos para mi amigo verdad que me lo patrocinó Johnny mira que rico voy a disfrutar mi sopita de bagre gracias por haberme lo traído amigos un saludo para ti y para ustedes amigos verdad espero que les haya gustado mi sopa de bagre no sé a cuánto le recordé verdad cuánto sus abuelas sus mamás preparan su sopita de bagre bueno rocijo ya va a disfrutar verdad un saludo para ustedes verdad desde acá el salvador voy a disfrutar mi sopita y quiero decirles que me ha quedado muy sabrosa amigos vieran el olor que se siente amigos yo creo que a ustedes despertaría su apetito bueno amigos un saludo para todos de acá el salvador bendiciones hasta otro videito más amigos bye bye buen día el limón amigo bye está rico delicioso quienes me acompañan al bolsar conmigo ropita ropita de bagre rico no hombre esto está sabrosísimo no 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 no